Música Puerto grandioso de abundancia Jardín florido de sentimientos Yo que valiré siempre adelante Y esa mandolina ¡Eso! ¡Así, así! ¡Feliz aniversario, venidia, querido! Y esa canción con mucha cariño Abrecer a su serie ¡Así, así! Y el deseño fin de luz ¡Feliz aniversario, venidia, querido! ¡Feliz aniversario, venidia! ¡Feliz aniversario, venidia! Más baja querido, es la victoria de ti Presencia viva de tu historia Más baja querido, es la victoria de tu Presencia viva de tu historia Por su granizo de abundancia Y un querido de sentimiento Yo me bendiga siempre en la vida Por su granizo de abundancia Y un querido de sentimiento Yo me bendiga siempre en la vida Beliñe, Beliñe Beliñe, Beliñe Solana y buceo los pintamos u antolina Y a la muñeca moriré por tu cintana salandera Solana y buceo los pintamos u antolina Y a la muñeca moriré por tu cintana salandera Baby, binibé, binibé Hacete lejos de ti Baby, binibé, binibé Más así lejos de ti Siendo volver muy pronto Porque sin día no vivo Porque sin día no sueño Concederme tu alegría Siendo volver muy pronto Porque sin día no vivo Siendo volver muy pronto Porque sin día no sueño Concederme tu alegría Siendo volver muy pronto Gracias ¡Beligue chumbivirgas! Con ya querida domingues